Este es un caso investigado por la Unidad Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio, donde se ha realizado y depurado una investigación de un grupo de exterminio conformado por más de 10 personas, precisamente son 10 las que se ha logrado individualizar y 10 órdenes de captura giradas por los delitos de homicidios y agrupaciones ilícitas. Se han investigado hasta este momento 10 casos, dentro de los cuales hay 12 víctimas de homicidio. Estas personas operaban prácticamente acá en el municipio de San Luis, La Herradura, Departamento de La Paz. Los hechos por los cuales se les ha girado órdenes de captura a estas personas se cometieron entre los años 2017 y 2019. Este es un grupo de exterminio conformado por personas de la sociedad civil y atentaban principalmente contra miembros ligados a estructuras de las pandillas o maras. Eran las víctimas que ellos ubicaban, privaban de libertad y les quitaban la vida normalmente en otro lugar. Estas personas utilizaban armas de fuego calibre 9 milímetros y en algunos casos utilizaban escopetas calibre 12 milímetros.